Música ¿Cuándo fue la última vez que te pasaste? Ya lleva como más de un mes, ¿no? Vamos a ver de qué es este pinche desafío de mierda ¿Santuario Naga? ¿Tanto? ¿Sí, no? A ver, déjame ver Hace dos meses casi Bueno, un mes, un mes y una semana La última vez que viniste fue en enero, febrero, marzo, abril 24 o 27 de abril, perdón Mi nombre es Naga Explosiones de altura Ok Ah, ya vi Y creo que ya sé a ver Déjame ver si se puede Qué pasaría si Pongo Esta Luego Pongo esta Soy un pendejo Ah, pues sí, cayó Ah, pues sí, cayó Pues hago esto Ah, así es como se pasa Así es como se pasa No se me ocurre nada No se te ocurre nada Ah, huevo Ah, huevo Así es como se pasa Verga También por eso Esto lo estoy subiendo a YouTube Justamente para eso Para yo pasármelos Y para que haya registro De cómo se pasan Vamos a ver si funciona esto Ok Eres grande A ver, ahora termina la 1 Eso no Eso todavía no Bro Eso todavía no Bro Que hacer No, mamen Tengo que Tengo que Como me supo No, no Ay, tengo que bajar otra vez Ok Love solitario A ver, viendo hacia acá Tengo que agarrar esa cosa Porque a lo mejor sale algo chido Este, güey Ya viste la nueva temporada De The Voice No he visto The Voice No he visto nada De The Voice Se ve que está chida Pero Todavía no me dan las ganas Suficientes Impuestamente forjada Por medio de tecnología Ancestral Su hoja es extremadamente Fina Y ya Fija ¿Habrá algo por aquí? Parece que ya no hay nada Pero qué tal Se ve que está bien Ah, chinga Ay, me buggy He visto que dicen Que está chido He visto que dicen Que está chido El El de este Tengo Yo Pues ya no sé No lo he visto Así que No puedo Confirmar O mentir O no sé Se escucha bien El juego, ¿no? No se escucha De que dos veces ¿Sabes lo mismo Que se hacía Para que Anman Entra al culo De Thanos Para que se hiciera Grande Y le explotara Si Si me acuerdo No se escucha No se escucha No se escucha Nos vemos Chicos